Hola, hortera. En este vídeo vamos a ver una forma de acelerar el compostaje que es muy singular y que utilicé mucho al principio cuando estaba empezando el huerto que explicaba en el último vídeo, este vídeo de aquí. Es un proceso, esto que vamos a ver es a partir de un material que es un subproducto de la elaboración del queso y ya ves que el escenario es distinto de otros vídeos porque hemos venido a una quesería de un amigo que está muy cerca de casa Furmachas Lavalda, es una quesería artesana por supuesto y él es el principal suministrador, el único, de este suero de leche que estuve utilizando. A lo largo del vídeo Pablo García, que es el quesero artesano, el maestro quesero nos va a explicar en qué consiste el suero de leche, de dónde sale y a continuación yo te explicaré cómo utilizar este suero de leche en el huerto. De hecho hay dos maneras de utilizarlo, hoy te explicaré cómo aplicarlo en el compost pero hay otra mucho, muchísimo más interesante que te explicaré en el próximo vídeo. Pablo, soy quesero, aquí en Girona y hoy estamos moldeando queso de cuajada láctica es el queso fermió, le llamamos así es un queso de cuajada ácida y piel enmohecida de manera que lo que hemos hecho es ayer fuimos a la granja en el momento que ordeñaban y nos trajimos hacia aquí la leche a 22 grados que es la temperatura óptima para que trabajen los fermentos las bacterias mesófilas que son las con las que fabricamos este queso vinimos aquí, la pusimos en estas cubas plásticas y lo cuajamos durante 24 horas con una dosis muy baja de cuajo en 24 horas lo que conseguimos es que haya mucha actividad bacteriana mucha fermentación, básicamente bacterias homofermentativas que lo que hacen es transformar la lactosa que es el azúcar de la leche en ácido láctico que nos permite conservar, nos crea un poco de la estructura del gel que será lo que se acaba transformando en queso y como resultado tenemos también mucho suero lácteo cuando hacemos queso lo que queremos es separar la fase sólida de la leche de la fase líquida de la leche en la fase líquida de la leche después de hacer el queso lo que queda son una parte de las proteínas quedan minerales y queda lactosa dependiendo del grado de acidificación que haya estado sometido a la cuajada en este caso es una cuajada ácida la acidificación ha sido intensa llegando a un pH de 4,4 grados de forma que aquí lo que tenemos es una sopa de bacterias lácticas y un pH bajo a grandes rasgos en la fabricación de quesos hay dos grandes formas de hacer queso uno de cuajadas ácidas que es lo que nos ocupa hoy y otro de cuajadas enzimáticas en la cuajada enzimática el gel básicamente es producto de la reacción del cuajo que es una enzima con las caseínas que son la mayor parte de las proteínas que lleva la leche en nuestro caso hoy estamos haciendo cuajada ácida esto quiere decir que hay sobre todo una formación de gel debido a la acción de las bacterias ácidas y por lo tanto los dos sueros que obtendremos en la fabricación de uno u otro queso son muy diferentes tanto en acidez en el grado de pH que ostentará el suero una vez moldeamos el queso y se escurre el queso resultando el suero en este caso es muy ácido con mucha elevada contenido de bacterias en el caso de la cuajada enzimática es un proceso muy rápido en el cual la leche prácticamente no sufre ningún proceso de acidificación antes del moldeo con lo cual el suero resultante en un primer término es prácticamente el mismo pH que la leche original al cabo de unas horas si hacemos queso de cuajada enzimática y hemos puesto fermentos ese suero si lo mantenemos a temperatura ambiente una temperatura elevada va a fermentar también y terminará también con pH relativamente bajos si hacemos un queso fresco sin fermentos ese suero difícilmente va a fermentar acidificar rápidamente y siempre habrá una contaminación y en algunos casos serán buenas otras serán malas y no es tan claro cuál sea el resultado en términos de pH y de bacterias lácticas que se termine obteniendo en ese suero si os fijáis esta es una cuajada que ayer era a esta hora era leche venía fermentando ya desde la granja donde le pusimos los fermentos y al llegar aquí le pusimos un calosí muy bajo de cuajo a 24 horas de solidificación aquí estamos a 22 grados igual que la leche venía veis que la cuajada ya se ha solidificado y ya presenta una primera una primera parte de suero en superficie porque a medida que va cuajando se va contrayendo y va expulsando el suero nosotros para hacer un queso queremos expulsar el suero de punto que el queso para que se permita su conservación ahí no tenemos que eliminar la mayor parte de agua y la primera parte de esta sinélesis que es el proceso de extracción del suero dentro de lo que se llama sinélesis es ya durante el propio cuajado donde hay una primera contracción y aquí podéis ver ya disponemos de casi dos centímetros de suero ácido de la aplicación del queso de cuajada imagínate hace 10 años cuando vengo a vivir aquí ya viste la foto de cómo era esto en el último vídeo se me hizo un mundo cuando Pablo me explicó todo esto mismo que explicaba ahora hace un momento tradicionalmente en Cataluña se habían engordado cerdos para sacrificar obviamente alimentándolo solo con esto para que te hagas una idea de la cantidad de proteínas y de minerales que tiene y también como dato anecdótico en la industria en quesera industrial no la artesanal este producto se utiliza para hacer la proteína que toman los culturistas esta proteína de ponerte musculitos se saca de aquí es mucha la que hay entonces ¿qué efecto tiene esto cuando tú lo tiras sobre la materia seca que es generalmente el problema que tenemos en los huertos que el residuo que viene si no mezclas el de la cocina el residuo que viene propiamente del huerto cuando quitas las patateras están secas cuando quitas las judías cuando quitas los tomates cuando quite los calabacines todo esto está seco y le falta el nitrógeno pues que puedes hacer la aportación de nitrógeno directamente este es el bancal que actualmente si has visto el vídeo anterior sabes de qué va este tema si no míralo lo tienes aquí en la i o aquí no sé ahora dónde estoy dónde vivo ahora lo tienes aquí y en este bancal ahora estoy haciendo compost ¿qué pasa ahora con este material que estoy tirando? pues que todas las hierbas que voy quitando de partes del camino o de los bancales pues están están secas han perdido el nitrógeno se ha evaporado pero yo ahora lo que voy a hacer es aportar nitrógeno a partir de este suero de leche y esto lo mejor de este vídeo no es que la facilidad de hacer esto a ver claro tienes que tener un quesero que te pueda suministrar el suero ya ves que aportarlo no tiene ninguna sofisticación ¿vale? es simplemente irlo tirando lo tengo que hacer de espaldas porque esto pesa la vida aquí hay más de 25 kilos los abría de agua pero es que aquí además están los minerales las proteínas y todo lo demás pero ya ves que es tan sencillo como hacer esto y no lo voy a gastar todo porque con esto que queda tienes que ver el próximo vídeo que hay una aplicación con el suero de leche que es mucho más increíble todavía bueno tienes que verlo nos vemos en el próximo vídeo con el suero de leche con el suero de leche